Ahora, le damos la bienvenida al tremendo, al único, al inigualable, Estefan Kramer. 3 y 4 de diciembre, todos los días. Corte. Siento que el pelo blanco se embasta un poco con el fondo. John. Oye, John, ¿dónde está Estefan? ¿Dónde está Estefan Kramer? Don Francisco, ¿cómo estás? ¿Cuál va a ser tu contribución este año para la Teletón? Mire, tengo preparado un stand-up con imitaciones en el Teatro Teletón. ¿A ver? No sé, podríamos partir con José Antonio Neme, llevando a los perritos, o sea, a depositar, una cosa tan especial, o sea, a la Teletón. Está simpático, ¿eh? O puede ser también, por ejemplo, el Cepu, pero es así, la Teletón, es todos los días, ok, perfecto, te lo cedo. A ver, otro. ¿Sabés qué? También puede ser el Checho Irán, o sea, o sea, o sea, seamos, seamos sinceros, o sea, o sea, vamos a la planilla externa, o sea, ¿cuándo ha funcionado? A ver, otro. Jorge Sabaleta, olvídate, Francisco Javier, con cuento corto, otra época, guay, olvídate. Olvídalo, que tenéis que buscar a cabros jóvenes, por ejemplo, desde el vuelo del Marcianeque. Dime tu mamá, ¿están buscando a la crimina? Ah, 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 eh. O el otro que también que tiene muchas visitas en Spotify, es el Balbani. ¿Lo hace? Y le digo a su mamá, que le pregunte por ti. Ahí tenés que buscar algo, pero tiene que ser algo que sorprenda, algo que pueda dejar a la audiencia, porque la vara está alta. Entonces, ¿qué hacemos? Ven. ¿Aquí? Ven. ¡Hazte a Ben Breneton! Y estamos aquí, en vivo y en directo, haciendo un spot publicitario de lo que es la Teletón, porque la Teletón se hace todos los días. Es un ambiente muy bonito, gracias. Estamos haciendo muy bien su trabajo, le queremos poner a Capi. Y ese, mi Capi, ¿cómo está, Capi? Hola, le mando un abrazo a todo el mundo. Estamos aquí en Teletón y la verdad que es una instancia de amor y de unión. Hola, bonito Capi. Oiga, Capi, contésteme una duda, que yo tengo 6 spots o spock. Creo que... Se dice réclame. Es un regalo muy antiguo, es algo sumamente antiguo. Oiga, qué bonito, ya estoy leyendo aquí los mensajes. Mira lo que están diciendo aquí, Capi. Mándale el saludo al viejo sabroso. ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy estoy felizmente casado y aprovecho de mandarte un saludo a ti, mi amor. Te amo mucho. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo está el guasito? Capitán, qué honor. Hola. No, bueno, cuéntanos. ¿Qué es lo que vas a hacer para la Teletón? ¿Cómo nos vas a sorprender? Ahora mismo está... Se me ocurrió una idea de... De hacer a Ben Brenneton. ¿Qué pasa? Sabes que nosotros, muy en buena, no vamos a permitir que tú sigáis humillando a los futbolistas de la selección. Exponiéndolos delante de todo el mundo. ¿Cuándo yo? Así como lo hiciste conmigo en la teledón anterior con el avión, señorita Zapata, se le cayó una lata. Pero también tiene que recordar, Capi, que esa invitación, igual nosotros nos reímos hartos, Capi, todo suelo. Y patica esa grabación, Capi, no diga que no tampoco. No se trata de eso. También tiene razón el Capi, creo que no se trata de eso, porque nosotros estamos cuidándolo y estamos tratando de hacer lo mejor posible para que Ben esté tranquilo con eso. Es una invitación y es para teledón. Con mayor razón. Con mayor razón, como dice el Capi. Pero bueno... No queremos que se paran, Dulice, Ben. Es muy cierto eso, nosotros no estamos ni siquiera dejando que se junte con... con Arturo. Yo no tengo nada que ver con eso, porque si don Francisco me lo pidió, me da lo mismo lo que diga don Francisco. ¿Y qué van a hacer? Tú te querís y quédate tranquilo. Así que nosotros estamos preparando algo y déjalo... déjalo todo en nuestras manos. Señoras y señores, con ustedes, Ben Brereton. Hola. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bien, gracias. Gracias, Chola. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. No he preparado algo. Un sorpreso. Sorpreso. Con mis amigos. Todo en orden, mi niño. Tranquilo, mi niño. Eso. Con confianza, mi niño. Eso. Confidencia. Al centro de centro, de stage. Al centro de centro. Espalda la light. La light. Busca la luz. Eso. No nombres marcas. Brad Nevers. No, nada. Never. Number four. Capara number four. Dale, mi niño. Por rochil. Su cielo azulado. Por brisa de cruz. Son también. Y tú, cayampa. Pero, ¿qué está diciendo este hueón? ¿Qué está diciendo este hueón? No, no, no. Eso no. Que paja esa hueón. No, no, no. Que paja esa hueón. No, no, no. No, no, no. No, no. Te querís, mi niño. Te querís, mi niño. No, tranquilo. Mejor detente. Mejor detente. No que diga mejor detente. Detente. Tranquilo. Para, para, para. ¡Cállate tú! Para. Que corte la transmisión. Corte la transmisión. Corte la canción. Corte la canción. Can you hear me, Ben? Eh, relax. Relax. Que se tranquilo. Relax. Yeah. Eso, que te te te... Diga, buenas noches, Chile. Say hello. Buenas noches, a Chile. Yes. Para nosotros es un tremendo placer estar acá con todos ustedes. Te van a dar relato a todos esta tarde. Bueno, no hables tan rápido, hueón. ¿Qué te pasa? No va a entender nunca así. Tampoco no me retí. No va a seguir el ritmo lento culiao que tenés tú cuando hablamos. Oye, para tu, hueón, hueón. ¿Sabés qué buena falta de respeto, hueón? ¿Y dónde, Gancho? Si la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene este gringo culiao. ¿Qué te pasa con la hueá, por? No, no. No, no. Basta, basta. Eh, disculpen. Yo no, yo no quiero pelear. Eh, no pelear. Estamos en unión. Eh, no me gusta pelear. Estamos en el teletón. Eh, y... Como el hoyo en fútbol. Eh, y todos vamos a gritar, todos por la raja. Eh, por la roja, por la roja, por la roja. Eh, y vamos a, vamos a llegar a Qatar. Eh, no tengo idea dónde está Qatar, pero vamos a llegar, porque Chile es uno solo, uno solo. ¡Viva, Chile! ¡Viva, Chile! ¡Viva, Chile! ¡H comunista! Y vamos a llegar a Qatar. Y un gran aplauso para el Estefan Krabbel. Talento único de Estefan Krabbel. Un gran aplauso para Estefan Krabel Un gran talento A ver Pero mira Pero Yo quisiera decir algo en serio Estefan Tiene realmente Un compromiso con la Teletón Él todos los años Se prepara Esto no se hace en un día Esto no se hace en una semana Son muchos maquillajes Son muchas grabaciones Tiene que invertir dinero Para poder hacerlo No entiendo nada Pero gracias Muchas gracias Cabeza Me lo dijeron Outside Y no sé si me entiendes Pero yo una vez más Siempre te llamo Para entregarte siempre El corazón de Chile Aunque no vengas al escenario Fuera del escenario Y ahora Te voy a entregar El corazón de Chile Te lo van a traer Nuestras más bellas Animadoras de la televisión Se lo llevo mi mamá Se lo lleva tu mamá Sí Gracias Oye Démosle un gran aplauso A Estefan Kramer En realidad Yo sé que no se quiere salir del personaje Pero lo estimo Lo admiro Lo admiramos todo Gran talento Estefan Kramer Muy bien Muchas gracias Es fuerte Trabajo Bueno aquí tenemos Dale Beretón Dale Beretón Dale Beretón Dale Beretón